En la sierra morena, sierrito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, sierrito lindo, lejón, trabando. En la sierra morena, sierrito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, sierrito lindo, lejón, trabando. Ay, 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 canta y no llora. Porque cantando, sierrito lindo, vienen bajando. Ay, 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 canta y no llora. Porque cantando, sierrito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, sierrito lindo, es un par de ojitos negros. Un par de ojitos negros, sierrito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, sierrito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, sierrito lindo, vienen bajando. Ay, 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 canta y no llora. Porque cantando, sierrito lindo, vienen bajando. Ay, 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 canta y no llora. Porque cantando, sierrito lindo, vienen bajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!